Residentes de la barriada Los Robles Sur en Don Bosco denuncian la falta de luminarias, la oscuridad desaprovechada por delincuentes, quienes en horas de la noche asaltan y ultrajan a sus víctimas. Piden mayor atención a este problema. Bueno, yo estoy preocupada porque este foco siempre, la más que ha durado, ni ha durado ni un año, y siempre estamos en la oscuridad aquí, en peligro, porque nosotros tuvimos un casaviso ahí, y a veces corren los malandros, se meten por aquí, salen allá, y yo quisiera ver si cómo hago para que pongan la luz de este... La niñita que está en la universidad, que ya llega a las diez y media, once, de la universidad, y esto parece una tuñera. Más por ella, porque yo...